Y es el burro loco ¡Ves que vas a ver! Y así la bolsa, gente bonita De tonalá guerrero Pero con el burro loco ¡Qué bonito, qué bonito, mi gente! Seguimos, 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 seguimos Pero bailando y gozando ¡Con el burro loco! ¡Dicen, dicen, dicen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chucho! ¡Dale, pasito! ¡Vamos, chucho! ¡Vamos! ¡Vamos, chucho! 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 ¡Vámonos, chucho! ¡Vam équano, chucho! El Guerrero Oaxaca Menos con pie Con pie de latina ¡Vamos a Miguel! ¡Como lo oyes! ¡Como lo oyes! ¡Como lo oyes! ¡Acapulco! Sigue, 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 sigue La mata dando, oiga Y que suene bonito nomás Estoy cansándome Dice, dice Dice Vájale, vájale Vájale, vájale Vájale, vájale Vájale, vájale Vájale, vájale Vájale, vájale Muy bien Otra vez, otra vez Ritmo ¡Ritmos! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Suene, que suene, que suene ¡Póñelo! ¡Póñelo! ... ... .... ... ¡Gracias! ¡Gracias!